Caminar es una actividad totalmente recomendable y con grandes beneficios para la salud. Ahora, imagínese que esas caminatas no solamente tengan actividad física, sino que además incluyan meditación y otros ingredientes. Vamos a hablar sobre Medihiking aquí en Negocios. Y para hablar del tema hemos invitado a Daniel Cardona, que es el gerente de Medihiking. Bienvenido, Daniel. Gracias, Juan. Feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo en Negocios en tu Mundo este tema que es Medihiking. Daniel, vamos a contar inicialmente cómo es que surge ese tema de combinar la caminata con la meditación a nivel mundial. Claro que sí, Juan. Medihiking nace del bio-coach Jordi Duque. Trae este modelo de Australia y le mezcla diferentes técnicas, como es el bio-coaching, la meditación y algo muy esencial, el mindfulness. Entonces, lo trae a Latinoamérica para que vivamos esa experiencia desde nuestro ser en conexión con los demás y con la naturaleza, pero empezando conexión con mi interior. Daniel, vamos a contar qué es lo que pasa en una experiencia de esas de salir a caminar y con meditación y todos esos ingredientes. ¿Cuál es el paso a paso? Claro que sí, Juan. En Medihiking realizamos actividades de meditación. Digamos que desde que iniciamos en el transporte tenemos una experiencia totalmente diferente de bienestar. Realizamos meditaciones donde llevamos la gestión de la atención precisamente a la respiración. Entonces, es el caminar consciente, es el caminar paso a paso. Digamos, una de nuestras prácticas esenciales es el silencio. ¿Por qué el silencio? Porque llevamos a una conexión con la naturaleza. Entonces, no espantamos los animales, tenemos una conexión con la planta que tenemos al lado y nos pasan cosas maravillosas. Se acercan, se acercan los pájaros, los tucanes, los micos. Tuvimos una experiencia que se acercaron las comadrejas, las nutrias. Entonces, es vivir esa conexión desde el silencio también. Daniel, vamos a enfatizar en cuáles son esos beneficios para la salud física y mental de combinar caminata con meditación. Claro que sí, Juan. Uno de los beneficios puntuales es la reducción del estrés. Sabemos que el estrés es una situación que nos abarca a todos constantemente. Y el caminar y meditar, aplicar mindfulness y el silencio, reduce los niveles de estrés, aumenta la concentración. Y para temas de salud, aunque digamos no es un tratamiento médico como tal, sí, al yo estar más tranquilo, me beneficia en tener, digamos, esa vitalidad que nos proporciona la meditación y el caminar. Aquí nos encanta destacar los emprendimientos que además cogen fuerza. Porque en el caso específico de Medihiking, arrancan una ciudad como Medellín, pero ya hoy tienen una operación que es internacional. ¿Cómo es eso, Daniel? Juan, iniciamos a nivel local, pero ya digamos que la proyección está un poco más amplia a nivel nacional, con experiencias espectaculares. Porque la idea es aprovechar esta biodiversidad y esta riqueza que tenemos en Colombia. Por eso adicional, enfocándonos en la sostenibilidad, queremos llevarlo a más destinos, a más lugares. Entonces, próximamente también a nivel internacional, pero fortaleciendo esa gran maravilla que tenemos en Antioquia y en Colombia. Daniel, seguramente hay mucha gente que está antojada ya de hacer Medihiking con ustedes. Entonces, qué bueno que les contemos cómo es el proceso, qué hay que hacer. Claro que sí, Juan. Medihiking es una experiencia no solo en el público en general, en su familia, grupos focalizados, sino también en las empresas. Porque en el caminar y meditar también podemos trabajar habilidades blandas, como el trabajo en equipo, comunicación asertiva, gestión de la atención. Entonces, es abierto a todas aquellas personas que quieran disfrutar en bienestar. Daniel, de verdad que muchísimas gracias porque tenemos clarísima la invitación para que la gente practique Medihiking, que es meditación más caminar con múltiples beneficios para la salud. Así que mil gracias por acompañarnos con ese tema tan interesante. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Negocios en tu Mundo y a todo el público por abrir estos espacios tan espectaculares. Gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Y los invitamos a suscribirse dando clic ahí en la campanita en YouTube para que reciban todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo video.